¿Estás hablando de verdad o no? No hay offlaner, ¿no? Tocha para ti nomás Reportaré a ese abuelo si no hay ranitas Lechón, ¿puede ser un saludo? Hola hijastro el sajino ¿Qué tal? Hijastro el sajino Hola Dame mod panzón Soy wix, ¿no? ¿Quién es el marrón, ah? ¿Qué juega el marrón? El marrón no sé quién es, huevón ¿Quién es el marrón y qué juega? Taka me quiere quitar roll, mano ¿Qué jugó el Dota pasado? Nos tocó contra él el Dota pasado ¿Sí? ¿Él era? No Sí, él era el bounty hunter, es su porter el huevón Lo voy a soportear nomás a ese hijo de puta Let me carry, please, bro Portear, concha tu madre, dile Hoy concha de tu madre O sea, te dejo carry y ahora quieres ir medio Tu mamá te va a dejar medio, ¿ya? Fidea si quieres, bastardo O sea, uno te deja carry y ahora pones tu cara a medio Mamá No, que me chupe la pinga, que me chupe la pinga ese hombre Está un huevón Mira, omni-carry Oye, abuelo, dile algo Papi, que a omni-carry contra Timber Que está viendo el Timber y saca a omni, abuelo No se puede jugar así, mano Se acabó No, se acabó, se acabó Que la cae nomás, bro De verdad, ya no quiero jugar este juego nunca más en mi vida De verdad, de verdad que la cae, weón Smash se va a pasar aquí y él sí va a hacer sorteos Ay, Smash Ojalá venga y regale plata como yo, weón Ya, weón Ya, weón Smash me regaló horas gratis en la mango arena Tú puedes hacer eso, obvio que no Ya, voy a abrir mi lámpara, regalarte horas gratis, ya, weón Ya, weón Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Es más, me regaló horas gratis Ok ¿Por qué mueren siempre en el Firlo, eh, no? Pali, vete Vete, abuelo ¿Qué haces? Está solo, está solo A ver, a ver Está solo, pero llegan todos sus cacheros Vayan por las runas de top, las runas de top Ya, es que pasa si yo abro mi chongo y en vez de ahora gratis te doy un polvito gratis Eso te va a gustar mucho, no? ¿Puedes dejar de hablar, weón, carajo? Es que la gente... Concéntrate, weón Concéntrate, weón Es mal de hablar gratis, pero no hay de mierda Que tu madre Luego respondes, mierda, concéntrate, tenemos que ganar, weón Pa' qué, si quiero que vas a chocar Tomare, weón, te voy a pegar Quiero que estás a chocar, bro ¿Vas a agarrar arriba la runa? Dios mío Están abajo Están arriba, weón Mira, avanzo, me voy a morir Mira, me muero, me muero, me muero, me muero No, 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 no ¿Por qué? Pero eh, este era uno Es système de lloro Este escubo de mierda lo protejo en un culo, mano Polera, weón You mean one dank of the place? 大概 Casi lo mato, bueno Perra cachera, perra cachera ¿Tiene tres? ¿Tiene tres? ¿Segunda, Diego? No, no ¿Cómo es eso? ¡Gordo! ¿Qué haces, eh? ¿Qué tiene vida? No va a morir, güey ¡Vete de acá, mierda! Mata arriba, abajo, güey ¡Gente, confirmado! Cuando jueguen Magnus Solamente compren rama, güey No compren hacha El hacha es lo peor que pueden comprar, de verdad Así fuera, güey Yo pensaba que el hacha servía, güey No sirve el hacha, güey Cuando jueguen Magnus Solamente jueguen con ramas No saben con hacha nunca, güey No, no es más Dice que el hacha sirve en más No sabe nada, entonces, hermano ¡Ay! ¿Qué hice? No, man, no, no 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 Y ya hay naturas en contra Bueno, ya naturas sí, pero si no, no O sea, este otro creo que La guerra y el omni pueden carrear Guárbar me mago Para poder jalar héroes Así, joder La armada de mago es mala Solo te digo Mala cuando tienes malos cores Yo confío en mis cores Yo confío en mis cores ¡Viejo! ¡Se te cae el bat! Ya lo viste, ¿no? Está el lion también Ahí te va a ocurrir Hay tres héroes medio Ya murió el lion ya ¿Qué suceso ya tienen? Se vinieron por la runa De minutos 6, 2, 2 ¡Uy! Por el momento crees que estás jugando en héroe, güey Un pein, ¿quién es game, man? ¡Hasta, concha de tu madre! ¿Crees que estás en héroe? Ahí vienen ¡Hasta, concha de tu madre! ¡Hasta, concha de su héroe! ¡Muyendo! ¡Hasta, concha de tu madre! ¿Tienes algo? No tiene mana. No lo mando, no lo mando, es que sí. Estoy llegando, estoy llegando. Mételo a Arpit, mételo a Arpit si puedes. No llega, no llega. ¿Feguro? Ahora sí, ahora sí. Mételo, mételo, mételo. No, veme este bruto. Abuelo, mátalo, por favor. Va a matar, abuelo. Ay, me mato. ¿Por qué siempre ha dado caso a tu calcia estúpida, huevón? Pero, no, me dio mal el stun, huevón. Ya sé que no es y siempre ha dado caso. Hacemos corregirlo muy espíritu, huevón, que tiene sticks, marimba. ¡Oh, Dios mío! El Iron tiene la culpa, gordo. Bien, bien, bien. Buena, buena, buena. Buena, buena, viejo. Lo sigue, lo sigue. Pongo un 3-POWERSHOT. Vale, 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 vale. ¿Estamos en el medio? Corre, corre, corre. Corre hacia mí, corre hacia mí. Mira, se va a quedar. Lo podemos matar, lo podemos matar. Al mino, mino, mino. A sola, a sola. Gordo, gordo, gordo. Al Timber, al Timber, al Timber. ¡Ah, es T-Log, es T-Log, es T-Log! Sigue, sigue, bueno, sigue, sigue. Márcalo, márcalo. Eso, perra. ¡Smoke, moque, moque! No, ya fue ya, muy slow. Se muere, se, no, ¿eh? ¡Uy, s***! ¡Oh, la cagué, huevón! Ya lo maté, pero la cagué. No mueras, abuelo, no mueras para correr. ¡Ah, su madre! Pensé que lo chapé, huevón. ¡Parte, huevón! Tiene de paro, mierda. Ay, casi me muero, menos mal, huevón. ¿Lo agarró? Tengo por gas, tengo por gas, tengo por gas. Ese bling fue a la nada, gente. Nada que ajo, chupame la pinga ya. Ya fue ya, sí fue ya. He bling, he blingueo al vacío. ¡Aj! ¿O puede dejar apestar a culo, huevón? ¡Dios! ¿Lo agarras? ¡Chapo, lo chapo, Hex! ¡Hex, hex, hex, hex! Te incremento, te incremento. ¡Chimberot, chimberot, chimberot. ¿Lo jalas? ¡Lo jalas, lo jalas, lo jalas! ¡Chuck, chuck! ¡Puta madre! Voy a matar abajo ya. ¡Chargea, estoy yendo abajo, estoy yendo abajo. Estoy yendo abajo. Yo sé que ese kill te gustó mucho. ¡Mana, plis! ¡Mana, mana, mana! Ese kill te gustó mucho, ¿no, viejo? ¡Sí! ¡Hijo de mierda! Aunque uno me seme con un viejo. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Mira, pues mira! ¡Por acá viene él! ¡Ah, usamos el portal! ¡Voy a hacer el portal! ¡Voy a hacer el portal! ¡Ahí le puede dar a este! ¡Estoy viniendo, estoy viniendo, hermano! ¡Marqué, lo marqué! ¡En cada segundo puedo RP! ¡Four segundos, tres segundos! ¡Estamos viendo él! ¡Hijo de algo! ¡Mira a esta, abuelo! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¿Qué te parece? ¡Eso, perro! ¡En el medio de la silenciada! ¡A todos, a todos, a todos! ¡Mata, mata, mata! ¡Se va a dos! ¡Ataque se queda sin mana! ¡Ataque se queda sin mana! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siguimos! ¿A dónde vas, idiota? ¡Soy la mejor boomerunner! ¡Yo soy el mejor Magnus! ¡En el medio de la silenciada! ¿Se ha visto lo que hago o no? ¡En el medio de la silenciada, papi! ¿Has visto o no? ¡O sea, me va ni cagando la hacías tú ni soñando, que huevón! ¡Mane, esa huevada la hace! ¡Ata Luke y James, hoy no jodas, hoy! ¡Se puede más fácil! ¡Eso pendejo, ves! ¡O ata Luke y James! ¡Para que se ríe como un imbécil, huevón! ¡Y si! ¡Op! ¡O ¿Por qué te ríes, ah? ¡Por qué te ríes, ah? ¡Ah! ¡Ese ríes, ah! ¡Se ríe! ¡Mirame dónde estoy! Espérale, espérale, espérale Ay, me mató la pepa, weón Párate, párate, párate Párate, ¿no? Estás muerto No te das segundo, eso ni te cura Eso no te das segundo, te cura Bueno, te voy a cachar, te cachó, weón Ah, su madre, ese ovni de mierda, weón Ay, me metieron lazo, ya sabía, weón Mata si puede, sale, no bueno Va a quedar el ovni de la muerta, va a quedar, va a quedar Lazo de mierda, weón, lo cachó, weón Bueno, vamos a morir juntos Efe, weón Efe, mierda Tiene linken Necesito linken Cuando metí lazo, me metió, cuando metí la repi Me metió linken, no puede jalar Unos pick, mano, tengo, el huevón ha sacado Omnicarry cuando ha visto Timber, weón Es un encerebrado, weón Está tecleando todavía con su Macpick basura de Omnicarry, weón ¿Estás a rendir? No Eso es lo único que quiero escuchar ¿Por qué me hacen y me echaron? No puedo creerlo, a su madre, estos son muy brutos, weón Alá, no puedo creerlo No puedo creerlo No hay que ser muerto No hay que ser muerto No hay que ser muerto Senta, abuelo, espera, espera, espera Que venga el Omni Mira, abuelo, mira Tenta, abuelo, 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 abuelo Corre, paco, corre, paco, corre, paco, corre, paco Nos cachan, weón Te cachan, abuelito, corre Ah, weón Tiene gema, ¿no? Ah, concha de su madre Maldito Omni, weón ¿Por qué tiene que tocar Report Omni, please? Hope you don't get This Victor on your tail Mano, que absurdo, ¿no? Ah, bueno, eso también te arma bien feíto, mano Ahí, ¿está mal? La, la dragón, las, weón Y la manta de tercer segundo ítem también está mal Y aparte, o sea, ni siquiera eso, mano Ese Omni la cago, weón ¡Qué asco, weón! ¡Abuelo! Una mierda, weón Puta, me confié, pe, whoops Reporte ese Omni de mierda, weón ¡Qué abuso, weón! No, el abuelo se ha armado mal Pero ya, ¿qué chucha? Si tuviéramos un carry, ganaríamos, weón ¡Qué absurdo, weón! Casi le doy comment Reporta al Omni, weón ¡Mira este carry, mano, weón! Ya lo reporté, ya ¡Qué porquería! El otro carry también estaba peor Ah, eso me han quitado un culo de punto Este Dota, weón ¿Cuánto han quitado? Un culo, weón ¿Sabes qué pasa, weón? Que ese Dota, mira Está jugando contra pura magia Y stun de lazo, weón Es, es en una Difusa al BKB Y de ahí manda Estás armado Difusa al Dragonland ¿Para qué Dragonland Si te mete un Stug Y estás muerto, weón? ¿Querés no golearme, weón? No, pero No se pudo No, es que no teníamos Tú no contabas que teníamos Ese Omni Bruto, weón Puta, pensé que Nos ennovoleábamos Y ganábamos Pero no, pero Puentes Ya, que buscar otra Una más